Muy bien, repasa el diagrama radial que elaboraste en el libro del área sobre el tema, luego analiza el gráfico mostrado e indica el valor de X en el sistema radial. Muy bien, profesor, lo primero que yo estaría hallando es trabajar en primer lugar en función al cuadrilátero. Ese cuadrilátero que dice de A, B, C y D. Perfecto. La suma de dos alfa, ajá, dos alfa más dos tita más 100 grados más 130 grados, profesor, es igual a 360 grados. Todo cuadrilátero, la suma de los ángulos, 360, profesor. Muy bien, él pasa a restar y diríamos que dos alfa más dos tita será igual. Aquí pasa a restar y sería 260. Pasa a restar, 260 menos 130 sería 130. Listo. A todo le saco mitad y alfa más tita, profesor, sería 65 grados. Ahora, profesor, voy a tomar directamente el triángulo, el triángulo A, P, D. ¿Qué significa eso, profesor, ahora? Que lo que tendríamos acá es que alfa más tita más x es igual a 180 grados. Por lo tanto, el valor x será igual a 180 menos 65 sería igual. Presto 1, 10 menos 5, 5, 7 menos 6 es 1, 115 grados. Ahí lo tienes, mi querido amigo. Pero ya que me hice repase en el diagrama radial, voy a hallarlo en radianes. Profesor, una conversión. 180 grados es igual a pi radianes. Cuando digo pi radianes, estoy hablando en trigonometría. Pero si digo solo pi, pi es un valor de 3,1416 aproximadamente. Muy bien. Ahora acá, profesor, diríamos lo siguiente. Quinta, quinta 3, 3 por 5, 15, para 18 sobra 3. Quinta de 30, 6. Quinta de 11 es 2, 2 por 5, 10, sobra 1. Quinta de 15 es 3, 3 por 5, 15. Aquí ya no hay nada que hacer, no hay mitad, no hay tercia. Entonces, profesor, el valor x será igual a 23 pi radianes sobre 36. La respuesta. Recuerda, mi querido amigo, nada en la vida es imposible, solo la muerte. Lo más importante es que dentro de la dignidad y de tus valores, atrévete a conquistarlo. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.